me imagino que todo mundo tuvo alguna anécdota con juan gabriel o todo mundo de la época de ustedes ustedes tuvieron alguna anécdota con juan gabriel lo llegaron a conocer y alternamos mucho con él en chicago yo recuerdo a él pasó algo no a juan gabriel pues era con sus principios de juan gabriel se subió a cantar y habría puros broncos ahí le aventaron de botes botesazos y nosotros estábamos acompañando tuvimos que correr también cuándo fue esto en qué año setentas en los 73 por ahí porque la gente no 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 agarraba la onda antes lo veían como era y como eran muy machos muy machos mucho machismo no les gustó y aventaron botes de cervezas se tuvo que bajar y nosotros también corrimos porque botesazos de cervezas yo pensé que habían corrido a defenderlo no estamos acompañando lo tuvimos que correr por los botes pobrecitos botesazos todo lo que sufrió verdad sí pero después que qué tal lo adoraba el mundo todo el mundo y nosotros también y los seguimos adorando no y extrañando sobre todo entonces lo conociste es más a fondo todos lo conocimos todos lo conocimos inclusive en el en el hotel estábamos ensayando con él para poderlo acompañar y salió muy listo mira que mira los botesazos que le echaban pero mira cuántos hijos tienen pues si yo no sé cómo le hizo pero lo hizo pues no sé realmente íntimamente pero total que fue un genio no por algo no escribía composiciones tan hermosas no del amor sí pues era un tremendo un ser súper dotado yo creo porque él hacía canciones desde de nada y yo inclusive hace muchos años 70 yo estaba en otro grupo y fui con un grupo de bailarinas a campeche allá al sureste mexicano iba juan gabriel en el mismo vuelo en la misma panga que tienes que cruzar para llegar a campeche y él se me acercó y me dijo gordo desde que te vi me dice traes un bote en la mano trae una tecate y una cerveza y le dije es el mismo bote desde el aeropuerto y el de broma no esa noche él cantó su tema de no tengo dinero era el único tema que tenía apenas iba haciendo con gabriel claro bueno te componía muchísimo sí pero todavía no era el monstruo que fue me tienes y no más tenía un solo éxito no tengo dinero ni nada que hacer entonces él iba nomás solo y le ponían un grupito yo le hice una segunda atrás de las cortinas le hice segunda para que no te viera no no para que no me viera porque es que no estaba programado él no era el grupo indio era otro grupo que se llamaba los pulpos y esa noche nos fuimos a su cuarto todos con él y él tocó en la guitarra y compuso un montón de canciones ahí a mí me regaló un cassette que si lo tuviera ese cassette imagina lo que dónde está el valor que tuviera que le hiciste pues no sé qué pasaría con ese casero pero hace más de 45 años cuántos años y en ese café venían canciones que estaba componiendo esa noche después del show ahí en su cuarto un hotelito modesto que estábamos todos inclusive él no y él solo con su guitarra y cantó varias canciones y la grabé en un cassette y inolvidable pero se perdió ese cassette con el tiempo lo vimos ya haciendo grupo indio y todo y él ya juan gabriel en todo su apogeo y le dije te acuerdas de que creo que sí ya él había un montón de anécdotas de esas y había dejado mucho atrás todo eso y era juan gabriel pero con mayúsculos ya era un señorón lo que fue no pero parece que dejó legado entonces tenemos entendido que luis alberto aguilera también tiene talento y seguirá continuará su carrera sí esperemos que sí pero no creo que como él jamás verdad a lo mejor no ya sabemos nunca se sabe no yo no ve no yo no 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 hoy es muy bien del inglés yo quiero que inviten a la gente a que los sigan y nos acompañen en este concierto que no se lo pierdan para recordar esta noche de recuerdos claro que sí esa manera pero así romántico a román como te invito a un microsoft los invitamos al microsoft de los ángeles el sábado 26 de agosto leo dan janet y el grupo indio y van a poder cantar como por supuesto cuál canción cuál será no puedo vivir más sin ti no puedo estar más sin ti mi amor yo nunca te olvidaré nunca lo haré ahora el reggaetón ¡Ah, mentira! ¡Hola, Hollywood! ¡Suscríbete!